¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Para los que llegáis nuevos o nuevas, antes de empezar, quiero decir que subo vídeo cuando me da la gana y directo, pues, cuando me apetece. Os dije que os traería nuevos juegos al canal, así que vamos con el primero, que son los Sims 4. He de reconocer que me he viciado. Las cosas como son. Me he viciado al juego otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque es un vicio. Ahora lo entenderás. Antes de nada, os explico un poco por encima lo que son los Sims. Es un juego de simulación donde puedes crear tu propia vida, la que te dé la real gana. Puedes trabajar de lo que quieras, puedes ponerte la vestimenta que quieras, puedes vivir con quien quieras, puedes hacerte la casa a tu antojo, desarrollar habilidades nuevas, puedes añadirle qué es lo que le puede gustar y qué es lo que no. Eso es un poco el resumen que te podría decir de lo que serían los Sims. Cuando me lo descargué hace poco, lo actualizaron. Es decir, que hay cosas nuevas, que las irás viendo. No te lo voy a adelantar, así que tienes que esperar. Errimao y todo, ¿vale? Qué ganas tenía de traer este juego, te lo juro. Qué ganas. Es un juego que lo disfruto, chavales. Es como el Minecraft. Es un vicio. Somos chicos, somos chicas. Así que vamos a cambiar esto. Anda, mira. Mira esto. Esto no estaba, ¿ves? Es que hay cosas nuevas. Pues en la juventud, ¿no? O en la adolescencia. Podemos ser un adolescente, ¿sabes? Que puede vivir solo. Y por cierto, esto de aquí lo añadieron nuevo. Antes era niñez, adolescencia. No, juventud, adolescencia y vejez. Y ahora mira todo lo que hay. Quizás configuro esto. Ahí está. Pequeña transición. Por lo menos que veáis lo de aquí. Principalmente este es el personaje. Entonces, pues en el primer episodio, lo que vamos a hacer va a ser personalizarlo. Entonces tenemos aquí. La ropa diaria. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre me voy al apartado de deporte. Primero de todo. ¿Por qué? Porque así puedo ver cómo es el cuerpo de la persona. La constitución. Y aquí así puedo regularlo mejor. Porque con ropa no se ve muy bien. Entonces hacemos así. Es un juego, ¿vale? Es un juego. Si yo me pongo así. Si yo me pongo así como un palito. Que no se me ve. No te preocupes. Porque cuando tú vas jugando. Aunque yo esté así. Ahora mismo. Que en la vida real no soy así, ¿vale? Yo soy muy grande. Soy grandota. Pero quiero que veáis. Que tiene efecto el juego en sí. O sea, si tú te pones así. ¿De acuerdo? Dentro del juego. A medida que vayas comiendo. Haciendo ejercicio y tal. ¿Sabes cómo te acabas poniendo? Así. O hay cosas que las quito. Porque tampoco es cuestión aquí de poner un personaje que sea igual que yo. ¿Sabes? Espero que se asemeje, ¿no? Sobre todo mis gustos y la forma de vestir. El resto me lo voy a inventar. Suelo vestir con ropa en plan... ¿Qué pasa tronco? Que tenía muchas ganas. La verdad. Muchas, muchas, muchas ganas de grabar un vídeo. Pues aquí está. ¿De acuerdo? Esto de aquí lo añadieron nuevo. Para el frío y para el calor. Esto es nuevo. Pero no lo voy a tocar. Así que ahí se queda. Vamos a empezar por la ropa de diario. Ropa diaria, pues... A mí me gusta más en plan... Que yo... Lo he hecho a posta también para que veas la evolución del vídeo... Del muñeco. Vas a flipar, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a colocar... Esto más o menos lo ponemos así, ¿de acuerdo? Los colores me dan un poco igual. Así que... No, no vamos a centrar en... Perfecto. A mí lo que me gusta es que en el juego se le... Que lleve un top por casi la evolución que tiene el personaje, ¿sabes? Oscuritas que tengan color blanco. Por lo menos que concuerden con esto. Y de partes de arriba... Un pantalón de... Echando al mismo, yo que sé. Por el color gris. Por ponerte un ejemplo. Y de arriba... Pues... Que vaya avanzando el juego. Ya le iré cambiando la ropa, ¿eh? Al muñeco, de momento... Nos queda... Yo voy en sudadera, ¿por qué? Porque soy así de chula. Y ponemos bambas. Otra vez. No te pones la... Bambas. Aunque dudo mucho que use mucho esto del bañador. Porque... Es muy cantón, ¿sabes? Menos... Y menos falda. Bambas también otra vez. Pan. Y... Para invierno... Me voy a poner este de aquí. Y de esto... Me voy a poner... Al pantalón rojo. Porque lo he comprobado. Así que... Vamos a simular... Que esto... Es un pelo rizado, ¿vale? No es un pelo rizado. Ya lo sé. Ya sé que eso no es pelo rizado. Pero... Tú imagínatelo, ¿vale? Imaginación. Imagination. Con el pelo recogido. Así que... Pelo recogido. Pelo recogido. Pelo recogido. Pero en coleta. Para dormir. Pues... Lógicamente... ¿Dónde está el pelo? ¿Pelo suelto? ¿Dónde está el pelo suelto? De momento... Se podría decir... No. Eh, 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 eh. ¿Qué es esto de tacones? Quítate esto, hombre. Pues... Marrón. Así que... A ver... Marrón oscuro. Ahí está. Marrón oscurito. Luego también... Eh... ¿Sabes? Que salga en plan locura. Vamos a llamarnos... Nos quedamos así, ¿de acuerdo? Entonces... Elige una aspiración. Creo que es de ahí... Esto... Esto... Lo de los gustos. ¿Ves esto? Pues ahora puedes escoger. Aquí. Soy bastante creativa. La verdad. Las cosas como son. Y... Soy bastante... Me gusta mucho el arte. Pero eso ya lo he puesto antes. Sí. Sí. Exacto. Pueden donar a causas benéficas. Se ponen tristes cuando interactúan con... Sí. Esta soy yo. Da igual. Delgada. ¿Lo pillas? Como está delgado el muñeco... Pues... Delgado. Como aquí no hay nadie... Me voy a quedar aquí. ¡Ostras! Es verdad. Que estoy estudiando. De momento vamos a empezar por una casa... Simple. Cutre. Que dice... ¿Qué es esto? ¿Qué casa tan cutre? Pero... Era... Porque hay que alimentarse. ¿De acuerdo? Hay que comer. Hay que ir al baño... Cuando hay necesidad. Así que... Ponemos esto aquí. ¿De qué casa tan cutre? Eso es una porquería. De momento... Esta me encanta. Es la mejor. Se encuentra... Así que si te gustan los Sims... Te gustan los videojuegos... Bienvenido al canal... De... De Sofis20. Lo que voy a hacer... Va a ser... ¿Podría hacer la mejor casa? Sí. La podría hacer. Pero... Prefiero buscar el trabajo. Primero. Antes de... Mejorar la casa. Porque basta para que me gaste... A ver... Lo podría hacer. Podría gastarme todo ese dinero. Pero... Y si me viene una factura... ¿Qué? Porque así en casa... Puedo... Cocinar. Porque... Es el más fácil de... De mejorar. Esto lo podría hacer... Pero... Prefiero el de la... El de la comida rápida. O sea... ¡Pam! ¿Qué vas a hacer ahora? No navegues. No navegues. La tata de chocolate. Lógicamente... Todo esto lo voy a adelantar. Y que estás allá... Cortes. Porque esto... A veces puede ser un poco tedioso. Perfecto. Ya tenemos la tarta... De chocolate. Bueno... Estaba metiéndome en el horno. Importante. Que si no... No se puede hacer bien. Música clásica. Estamos a... Al principio de... Del día. Y que mejor... ¿Qué haces con el pastel? ¿Dónde te lo llevas? ¿Te lo vas a comer entero? ¿Qué haces? Guárdalo, anda. Guárdalo. Guárdalo. Déjeme. Vale, ya... Ya hemos jugado bastante. Ya hemos jugado bastante. Haz los deberes. Que luego... Luego te ponen negativos. ¿Hay deberes? Pequeña pausa. Si hay deberes... Los hago. Pero es que aunque yo las haya terminado... Intento mirar a ver si puedo hacer más ejercicios. Así me adelanto... Y ya los tengo hechos. ¿Eh? Consejo de Sofis 20. Bebemos agua. Importante. ¿Qué haces, señor? Váyase de aquí. Esta no es su casa. Váyase. Funch. Vete. Es decir, voy a coger un trozo de pastel. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¡Qué pesado! Vete pa' tu casa. ¿Por qué no te vas? ¿Qué haces? Es bastante comida. Así que voy a hacer esto. Y voy a hacer... Bien. Lo estás haciendo... Lo estás haciendo de fábula. Voy a explicar un poco más de escritura... Antes de ir a clase. No me va a dar tiempo. ¡Horre! Que no te va a dar tiempo. Vete ahora mismo a clase. Pues... Vamos a ver, amigo. Va. Ya está segura el muñeco. ¿O qué? Por ahí a darle caña. Pa, 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 pa. Bien. Bien. Acaba de cepillarte los dientes. Es que está media hora. Perfecto. Ok. Y... Te vas a ir a hacer un poco de footing. ¿De acuerdo? Y luego vas a volver a comer. ¿Por qué? Están los niveles. Cocina, videojuegos, escritura. Y mañana será otro día. Así que en teoría ahora tendrías que comer. Ahí. Come, 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 come. Y a tope... ¿Va? ¿Va a hacer footing? No, perdón. Hacer los deberes. Y luego sí. Vamos a... No, perdón. Lo que voy a hacer va a ser... Escribir. Practicar escritura. Y luego tocaría... Desplazar. Porque la diversión creo que me va a subir cuando empiece a leer libros. Porque es lo que quiero. Así que... Voy a... Voy a mejorar la escritura. Porque quizás... Más adelante cuando pueda mejorar lo del tema del trabajo. Puedo... Puedo hacer que sea... Programadora o... No me da tiempo, ¿verdad? La Biblio. No me da tiempo. Vamos a desplazarnos igualmente. Eso es importante. Aunque en la biblioteca no hay que hablar. Hay que estar en silencio. Como yo que estoy hablando todo el rato. Porque si no te vas a aburrir. Y te vas a ir del vídeo. Y no queremos eso. Sé que tienes sueño. Pero... Quiero que leas. ¿De acuerdo? Así que... Vamos a leer... Pues... Mira. Este mismo. Que ya nos podríamos ir a Mimi. Porque... No, 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 no. Directamente va. Dorme. No puedo mejorarlo. Porque creo que lo que necesito son... Son piezas. Empiezan en una hora. Bueno, en menos de una hora. Así que... Tira, 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 tira. Corre que no te va a dar tiempo. Lo mínimo. Vamos a reducir un poco ya. Porque se acerca la hora final. A la biblioteca. De hecho es lo que voy a hacer. Pero... Pero, amigo mío. Primero. Voy a hacer los deberes. Los deberes. Pero no los hago todos. ¿Qué vas a hacer? Esto. Entonces hago así. O sea, si es verdad que empieza a trabajar. Lo limpiamos. Que... Vamos a ver cuánto llevamos. Una hora. Una hora exacta. De vídeo. Creo que lo voy a dejar por aquí. Entonces así le das un like. Suscríbete para más contenido como esté. Y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo. Episodio de los Sims 4. Y ahí tengo la cara de hambre. Vamos a la miniatura. Ahí está. Chao, chao. Y ahí. Y ahí.